El Centro de Operación de Emergencia emite su boletín número 13. En el proceso de recuperación de impacto por el huracán Fiona tenemos el 98% de los albergues ha regresado a sus hogares, el 77% de las personas movilizadas han regresado a sus hogares, el 96.52% del servicio eléctrico ha sido rehabilitado, el 63.39% de los usuarios afectados se les ha reestablecido el servicio de agua. El 100% de las líneas de transmisión eléctrica ha sido rehabilitado, el 100% del servicio eléctrico que ofrece EDESUR ha sido rehabilitado, el 100% de la telefonía e internet claro ha sido rehabilitado. En la asistencia y respuesta del gobierno, rehabilitación y reconstrucción de vivienda en proceso, rehabilitación y el servicio de agua potable en porciento, también un 61%, 944.716 usuarios se les suministra agua potable con camiones cisternas. Eso es parte de la operatividad que se ha venido realizando después post-evento. Entonces, resumen consolidado durante la emergencia, comunidades incomunicadas no tenemos, albergue activo 1 con 31 personas, circuitos eléctricos afectados todavía 23, usuarios afectados por el sector eléctrico 24.702, acueductos parcialmente afectados 2 y acueductos fuera de servicio 28 con usuarios afectados 429.981. El centro de operación de emergencia le pide a la población, no obstante que hemos disminuido los niveles de alerta, que solamente existe una verde para las provincias que le acabo de señalar, no descuidarse, siempre estar pendiente del parte meteorológico de la ONAM y estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia. Ya para mañana, nosotros como COE vamos a emitir una recomendación a las instituciones que de acuerdo a su naturaleza continuarán con la operatividad, porque a partir de mañana el centro de operación de emergencia con relación al evento FIONA va a cerrar ya la operatividad y la va a pasar a las instituciones que por naturaleza le corresponden seguir con el proceso de recuperación. ¡Gracias!